¿Puedo creer que hoy un violador pueda quedar libre en cualquier momento? Yo tampoco. Ok. ¿Cuál es tu testimonio? Wow. Yo tenía 19 años. No quiero contarlo todo porque se me hace difícil. La manera que yo he manejado estos años fue como esconder ese momento en una caja de Pandora y esconderla bien, bien dentro y tratar de olvidar, lo cual nunca ocurre. Yo estaba llegando a mi apartamento donde vivía en Atorrey porque estudiaba en el Sagrado Corazón y esta persona cuando me estacionó ya tenía la guagua a mi derecha y me estaba pidiendo direcciones que iba para el aeropuerto. Y yo no, yo soy del pueblo, como quien dice que todo el mundo te pregunta ¿Dónde queda este lugar? Y uno a la derecha, a la izquierda. No me lo imaginé. Cuando voy a recoger mi celular y mi cartera que estaban en la parte de abajo del carro ya lo tenía en la puerta con la pistola. Y ahí entonces él me agarró y me montó en una guagua. ¿Suena tipo película? Sí, fue tipo película. ¿Te monté en la guagua y de qué más te acuerdas? O sea, ¿te lleva a un lugar, a una casa? No, yo fui secuestrada por horas. O sea, yo nunca, como él no me dejaba mirar hacia arriba porque él no quería que yo le viera la cara, yo nunca supe dónde yo estaba. Yo, él guiaba a un lugar en específico, entonces hacía lo que tenía que hacer y luego me dejó como en un pastizal en Río Piedra. O sea, lo más increíble del caso es que después que todo esto fue a punta de pistola en la nuca y que me dijo que él conocía de dónde yo era, mi familia, que él tenía conexiones, que si yo decía algo, él obviamente iba a tomar represalias, entre otras cosas, él me pidió que yo orara por él. Este, este abusador pidió que oraras, oraras por él. Yo oré por el violador, por el monstruo que me hizo, lo que me hizo. Ah, vuelvo, o sea, él era punta de pistola, te dice que ores por él y por eso lo haces. O sea, tú haces, o... Luego que ocurrió lo que ocurrió... Claro. Él me pidió que orara por él porque él no era una persona mala. Evidentemente esto es una persona completamente enferma. Yo tuve que decir que lo perdonaba. A punta de pistola. Correcto. Obvio. ¿Por qué no lo perdonaste? Yo... Luego de eso y otras situaciones en mi vida, yo decidí que lo malo iba no a convertirlo en bueno porque no hay nada bueno, sino yo quería hacer algo para otras víctimas, para el mundo, algo bueno. Yo quería hacer un cambio. Yo... Yo no iba a permitir que un canalla dictara mi futuro y dictara mi felicidad, mi salud mental. Me tomó tiempo. Me tomó mucho tiempo. ¿Tuviste...? La pregunta suena estúpida porque es evidentemente sí. O sea, obvio, sí tuviste mucho miedo. Pero descríbeme las sensaciones que sentías en el momento que te montan. No la sensación de cuando fuiste violada, ¿no? Porque no quiero que me la describa, no quiero tocar eso. Y además es como predecible la respuesta. Pero ¿cómo emocionalmente tú... ¿Cómo esos nervios cuando te montan en una guagua que tú no conoces a punta de pistola? ¿Cómo era esa sensación? De camino a un lugar que tú ni tan siquiera sabías dónde te iba a llevar. Yo perdí control de mi anatomía. O sea, tú no sabes... Yo me oriné encima. Uno de los ejemplos. Yo no tenía ningún tipo de control de mi cuerpo. Yo recuerdo temblar tanto que... Yo pensaba que me iba a desmayar. Pero no, tal vez hubiese sido más conveniente. ¿Piensas que hubiese sido mejor que tú hubieras desmayado? Oh, definitivo. Definitivo. Tal vez no tuviese los recuerdos. ¿Y todavía recuerdas todo? Volví. Porque hubo un momento donde tuve que literalmente bloquearlo. Hay una manera cuando uno sufre momentos sumamente fuertes, dolorosos, que uno bloquea como no te lo puedo explicar. Es algo natural. Es algo natural. Pero pues, tuve que abrir esa caja de Pandora cuando mi mamá me llamó para dejarme saber que él podía salir. Tengo que admitirte que realmente se va a hacer bien complicado hacer entrevistas como esta, porque en el caso mío mi temor siempre es que cualquier pregunta pueda... No tú. Porque tú y yo obviamente tenemos comunicación y obviamente si estás sentada aquí, pues sabes el tipo de entrevista que te voy a hacer con mucho respeto. No quiero hacer una pregunta que la audiencia se pueda incomodar por quien soy o lo que sea. O sea, quiero tratar esto como lo que es bien serio. Porque el fin de esto es que hay un individuo que está a ley de salir que violó a 21 mujeres. Que fueron valientes como para querellarse. Porque cuando un policía como a mí, lo primero que te pregunta es, ¿cómo usted estaba vestida? Esa fue la primera pregunta que te hizo un policía tan pronto tú fuiste a querellarte. Correcto. ¿Cómo tú estabas vestida? No importa, no importa como yo estuviese vestida. Sí, porque dando a entender que la manera provocativa en la que tú estabas vestida llegó a la violación. No importa, lo cómico era que yo tenía unos pantalones largos negros y una camisa de manga tres cuartos negra completamente cubierta. O sea, estaba muy, es que no importa. No importa, es que cuando un policía te pregunta algo así, ¿tú quieres continuar con la querella? No, bueno, ya te sientes que te están volviendo a señalar después de, o sea, ya te violaron y tienes que pasar por esa cabronería de nuevo. O sea, tienes que pasar por esa estupidez. Oh, sí, que no te creyeran tampoco. ¿Qué tú le decías al violador? O sea, tú estabas puente de, tienes una pistola, obviamente tienes temor a que te quite la vida. Pero ¿tuviste algún tipo de conversación? O sea, déjame, no hagas esto, ¿qué haces? O sea, o sencillamente tuviste que callar. No, no, yo incluso le dije que estaba embarazada pensando, yo a mí se me ocurrió, yo había escuchado de alguien, de una mujer que había sido secuestrada y que le dijo que estaba embarazada y los delincuentes no le hicieron nada. Y yo me acordé de ese momento. Y yo le dije que estaba embarazada para ver si, por obra del Espíritu Santo. Sí, sentía piedra. Me dijo que, qué bueno, que ya era bastante mujer para saber lo que tenía que hacer. ¿Tú piensas que esta persona, este individuo, te tenía velada hace tiempo? Porque hay muchas de estas víctimas que el violador está observando todo el tiempo sus movimientos que hace, acorazales de la casa que ahora llega. O sea, o sea, ¿tú sientes que te escogió random? Yo encuentro que fue random, pero luego de lo que ocurrió, yo recuerdo haber visto esa guagua como tres luces atrás. Ya. Y yo en algún momento dije, pensé que me estará persiguiendo, pero uno piensa que está mal, que está como en paranoia, que esas cosas no ocurren. Pero de eso me di cuenta y até los cabos después. Pero no creo, y por las historias de las demás víctimas, no, era la suerte, era al azar. Cuando este puerco hace lo que hace y te tira un pastizal, ¿no? ¿En qué área te tira? En un área en Río Piedra. No recuerdo el lugar y honestamente no quiero recordar. ¿Qué es lo primero que tú hiciste? Primero, como él me dijo que caminara sin mirar hacia atrás, porque obviamente mantuvo la pistola. Yo esperaba que el ruido de la guagua se fuera. Cuando ya yo entendía que él se había ido, empecé a correr, a correr y a correr, a correr, hasta que encontré. ¿Estabas amarrada o algo así o te dejó suelta? No, me dejó suelta. Empecé a correr y empecé a tocar en casa, en distintas ventanas de las casas. Era de madrugada, yo puedo entender en ese momento por qué había gente que no me quería abrir. Hasta que hubo una familia que no me abrieron la puerta, pero por lo menos llamaron a la policía. Entonces ahí es que la policía te lleva al cuartel y entonces puedes hacer la pregunta que te hacen de cómo tú estabas vestida. Pues realmente fue allí mismo donde me ven. Yo no voy a ningún lugar, literalmente fue la primera pregunta. En el mismo lugar. Tuvimos que ir a donde yo vivía porque yo tenía una compañera que vivía conmigo, una roommate. Estábamos en universidad y le estuvo raro que yo no estuviese en el apartamento. Cuando ella bajó, ella vio que la puerta de mi carro estaba abierta y las llaves estaban en el piso. Y ella dijo, aquí hay algo mal.